Como estrategia artística, tecnológica y cultural se presenta en México el festival Visual Art Week, que tiene como objetivo transformar los espacios públicos con representaciones de arte. Está pensada para generar cosas, emociones, sentimientos en las personas. Con el paso del tiempo el hombre encuentra nuevas tecnologías y encuentra una nueva forma de poder transmitir esas emociones. Las instalaciones artísticas representan figuras geométricas que retroalimentan el concepto de naturaleza para transmitir sentimientos y emociones. Evoca formas geométricas, un panal. ¿Qué siento? Siento como al verlo fijamente como si fuera un latido, una palpitación. Me da en lo personal tranquilidad, me encantan este tipo de artes visuales y yo podré estar aquí horas viéndolo. Totalmente fuera de lo común, es muy agradable. Puede entrar uno en trance, puede tener una experiencia estética muy interesante. Al ser el receptor un público con diversos gustos, las obras de arte tomaron en cuenta sus exigencias para dar un resultado funcional. El arte simplemente va encontrando nuevas formas en cómo se puede expresar y hoy lo hace a través de la tecnología. Con información de Betsaida Ocote e imágenes de Jaime López, Notimex.